Las manos aprisionan vacíos en tu nombre Los cuerpos se corrucan, las miradas se esconden Y nace una plegaria vestida de pregunta Y nos desnuda el alma, una pasión oculta Tener lo que debemos no siempre es bien testigo Tomar lo que queremos deseándonos prohibido Como será la intriga que te atrape en esta noche Como será la noche Cuando no estés conmigo Una oración Nos salva de caer en el precipicio De comunión Girones de un mismo dolor Falsa virtud Clamando bajo el peso de una cruz Vividas sombras Mientras exista la luz Y en partes diré a poco cuando anda la verdad Esto es por ir a amar No es caridad De pronto disfrazados de piedad La cobardía La causa de tu llanto Quiero que sea la mía Los miedos nos separan Las leyes nos condenan Nos juzga la moral de alguna culpa ajena Vamos a paso firme guiando Nos atientas También el que esté libre Que no tire la piedra Una oración Nos salva de caer en el precipicio De comunión Girones de un mismo dolor Falsa virtud Clamando bajo el peso de una cruz Vividas sombras Mientras exista la luz La luz Plasa Plasa Clamando bajo el peso ¡Gracias! ¡Gracias!